El domingo 20 de noviembre vuelve una de las competiciones deportivas más destacadas del año de la ciudad. Hablamos del 19º Cross de Artillería. El evento deportivo organizado por el Regimiento de Artillería número 73 con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento se retoma después de dos años paralizados. La prueba constará de dos recorridos, el de 14. En el primero, que comenzará junto al Paseo Alfonso XII, podrán participar cadetes y juveniles. Ya en el recorrido más duro, el de la carrera del Faro de Navidad, se destina a participantes adultos. Una iniciativa con el objetivo de promocionar la actividad física y el deporte y cuyo dinero recaudado se destinará a entidades sin ánimo de lucro. La finalidad del Cross de Artillería desde su nacimiento allá por el año 2002 siempre ha sido la promoción y la organización de la actividad física y la recreación deportiva. Llevamos inscritos ahora mismo unos 1.660, 1.670. Yo quiero agradecer el esfuerzo a todos los que vais a poner en marcha esta prueba número 19. Esta prueba que se tuvo que parar por el COVID durante dos años. Recuerdo ese tiempo y además recuerdo la pasión por querer sacarla a la calle. Sin duda el 20 de noviembre va a ser también un acontecimiento especial. Se recupera esta prueba, el Cross de Artillería, tan querida por todos los cartageneros. Es una prueba también que está consolidada, ¿verdad Gaspar?, en el calendario de todos los que estáis en todas las pruebas deportivas. ¡Gracias!